dice que Alejandra Guzmán pues se ha recaído en el alcohol, como tanto se ha dicho después de su caída en el aeropuerto de la Ciudad de México, que muchos han mencionado, ¿no? De que cayó en el alcohol y que bueno, de hecho su caída se debió justamente a eso, ¿no? Dice la revista TV Notas, estoy preocupada y es momento de hablar. La hija menor de la Pinal vive momentos difíciles y no puedo seguir callada, dice una amiga de la familia, dice que necesita ayuda, tiene mucho dolor en su corazón, se hace la fuerte y nos hace pensar que todo está perfecto, sin embargo, no todo es color de rosa, al parecer ha recaído en el alcohol por la depresión, aunque el mundo la ve haciendo broma, sonriente y exitosa y aunque cierra las puertas de su casa, llega a su realidad. Ella lo ha dicho, es una mujer canija, sin embargo, su pasado lo carga en su espalda como si fuera una cruz. Desde pequeña presenció los problemas que vivían sus padres, después vino el pleito con su hija y para rematar su corazón se rompió al enterarse que el niño de Mayela Laguna no es hijo de su hermano. Todo esto la ha afectado emocionalmente, dice la fuente. Está dolida, a veces no nos dice que está bien y no es cierto. Al parecer se refugia en el alcohol, ha tenido varios episodios que la hacen vulnerable. El dolor más grande que tiene ahora es el no poder reconciliarse con su hija. Eso es lo único importante para cualquier mamá extraña a Frida. Su deseo es ver su cara y su sonrisa. Por eso ha preferido pasar más tiempo con su mamá, con doña Silvia Pinal. Es muy amorosa y juguetona con su mamá. Doña Silvia es uno de los motores que ella necesita para seguir en esta vida. Lamentablemente no ha entendido la depresión que al parecer padece desde hace muchos años. Se hace la fuerte y ya vimos que su debilidad posiblemente sea el alcohol, dice esta fuente. Dicen que están preocupados al interior de la familia, pues porque saben, la conocen y saben que no está bien. Dicen que su estado emocional, pues no es el óptimo y sobre todo, pues porque sí extraña mucho. Pues es que solo tuvo una hija y entonces de por sí que la vida del artista es tan solitario, ¿no? Pero muchos de estos famosos lo que hacen es refugiarse, pues aunque sea en su familia, aunque sea pequeña. Pero en este caso, pues en quién se refugia la Guzmán? Pues sí, tiene lógica, ¿no? Antes estaba más joven, se iba a la fiesta, se iba a la pachanga de vacaciones, pero ahora ya no es tan común, ¿no? Y el cuerpo ya no es el mismo. Ya lo vimos con la caída y pues sí. Qué triste. Como que también las tristezas se van acumulando, igual que las enfermedades, y después ya ni sabes por dónde empezar, ¿no? Sí, pues es lo que dice la fuente que ella siente, esta amiga de la familia, que ella siente que esta depresión la viene cargando por muchos años. Entonces es una depresión de mucho tiempo que no ha atendido, de la que no se ha hecho cargo, porque no tiene la conciencia, ¿no? Entonces que no ha pedido ayuda y ha ido acumulando historias difíciles a lo largo del tiempo, ¿no? Evidentemente su niña fue muy difícil, fue muy dolorosa. Todos sabemos que el matrimonio Guzmán-Pinal no fue un matrimonio tranquilo, pero fue un matrimonio con muchos momentos muy complicados. Y entonces ella viene, ¿te acuerdas aquel audio famoso donde ella le manda un audio de voz, una nota de voz, perdón, una nota de voz a alguien y le dice, es que recuerdo y tengo en mi mente la carita de mi mamá golpeada, ¿no? Sí, sí me acuerdo. Son cosas que le siguen doliendo, le sigue empezando a Alejandra Guzmán por lo que entendemos y sobre todo al no pedir ayuda, pues ¿qué haces con todas estas emociones? Aparte es un artista, porque esta mujer es un artista, tototota. Y entonces eso, ¿qué quiere decir? Pues que sus emociones siempre están a flor de piel. Es una mujer mucho más sensible que a lo mejor que muchos, ¿no? ¿Por qué? Porque es una artista de verdad, esta mujer. Pues es que los artistas son muy sensibles, ¿no? Entonces ahora con tanta bronca, pues sí debe ser más difícil. Pues está difícil, la nota está complicada. Lo dijimos la semana pasada cuando se cayó y tú lo decías muy claro. Hubo esta sensación como audiencia de, ay, Alejandra, ¿qué pasó? O sea, como que tenía... Sí, eso no era de risa, era de hijo, ¿qué le está pasando? ¿Qué está sucediendo con nuestra Ale Guzmán, no? No, es como cuando se caen en el escenario, que había un odio ahí, ya te mueres de la risa. Hasta ellos, Fer de Maná se estaba burlando en la hora que estuvo en el auditorio de sus caídas, pero la de Alejandra sí fue de pena. Sí, la de Alejandra fue como una pachurrón al corazón de sus seguidores, ya de quienes la respetamos como artista. Los que decimos, ay, qué feo. Los que estaban ahí, pues que tienen conciencia, deben haberla pasado mal por ella. Ajá, ajá. Entonces, ojalá, este, ojalá reciba ayuda porque, y que esté receptiva, ¿no? Porque muchas veces la gente de tu entorno quiere ayudarte, pero si tú no quieres, pues no hay manera, ¿no? O sea, no hay forma de recuperarse. Pero aquí el problema es que, mira, no hay más hijos. O sea, está peleada con su única hija, no tiene esposo, este, con sus hermanos, como que medio está restableciendo su relación con doña Silvia, pues ya ahorita ya no hay, ya es al revés. Doña Silvia necesita de ella. Yo creo que también por eso dice, ay, si me voy dos meses a rehabilitación y mi mamá quiso. Ajá. Es como, al contrario, sí, aprovechar el tiempo. Sí, sí, por eso dicen que se porta muy cariñosa con doña Silvia. Está tratando como de tener más momentos con ella, porque antes no se la llevaba a Huatulco, a su casa, ¿no? No, nunca se vea vista. La señora casi siempre estaba ahí. Aparte de que doña Silvia Pinal, pues siempre fue muy independiente. Nunca necesitó de que la sacaran. Ella sola iba y venía. Pero ahora, por ejemplo, la, la Pasquel, sí se la, se la lleva a Acapulco, ¿no? Se la llega, se la, se la llevó varias veces en la pandemia. ¿Te acuerdas que hasta lo comentábamos aquí? Y Alejandra, fíjate, de las veces que ha apoyado a su mamá, fue aquella ocasión cuando doña Silvia tuvo que huir del país, que la iban a detener por un problema de la Andi, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, se fue a Miami. Y Silvia Pinal lo contó, Alejandra llegó y le dio un cheque en blanco. Ok. Y le dijo, lo que necesitas. Y además de que se quedó en su departamento, ahí estuvo viviendo. Un buen tiempo. Un buen tiempo. Un buen tiempo, yo creo que más de un año, ¿eh? Más de un año doña Silvia estuvo allá. Entonces, Alejandra, yo creo que, pues, es que ellas crecieron viendo este monstruo de la actuación, este monstruo del talento que es doña Silvia Pinal. Y yo creo que siempre la vieron como nunca nos va a necesitar. Pero, pues, resulta que sí. Resulta que en esa ocasión la necesitó. Y resulta que hoy, 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 hoy más que nunca creo que doña Silvia las necesita a ellas como hijas de Luis Enrique, ¿no? Pues sí. Si no, ¿qué hace doña Silvia? Ni modo que sola. Necesita esta protección, necesita que la blinden, lo repetimos, blindada doña Silvia para que esté mejor. Y sobre todo, pues, el amor de los hijos, el cariño. Claro, mira, hay esta historia que es que hay estas historias del terror como la de la abuelita de Laura Zapata, ¿no? Laura Lachísimo, Laura fue una gran nieta y nieta hija, yo creo, para doña Eva. Y entonces, ahí el problema, y lo dijo el otro día, ellas son víctimas de la pandemia. La señora tenía 104 años y tal vez seguiría viva porque estaba bien. O sea, lo que pasa es que la señora, para los que no sepan, todos los días se levantaba de la casa de Laura, desayunaba en la casa de Laura y luego la trasladaba el chofer de Laura a un asilo, a una casa, ¿no? Donde iba y se entretenía con gente de su edad, ¿no? Y entonces ella en la noche. Se regresaba. O en la tarde, cuando ella decía ya. Como ir a la escuela. Exacto, ya me cansé, regrésenme, se regresaba a la casa de Laura y dormía en la casa de Laura. Cuando va a pasar, cuando pasa lo de que nos mandan a todos encerrar, Laura toma la decisión porque dice, a ver, o sea, ¿qué es lo mejor para mi abuela? Porque la voy a dejar aquí, quién sabe cuánto tiempo, con una enfermera en la habitación, porque ya no va a poder salir, no podemos salir. O que conviva todo el tiempo con gente con la que se esté divirtiendo allá, ¿no? Y toma la decisión y pues mala tarde, porque acuérdate que ahí hicieron cosas tremendas con Doña Eva y lamentablemente lo que hicieron y le perjudicaron en su salud terminó con su vida, ¿no? Entonces estos adultos mayores como Doña Celia Pinal y como Doña Eva y todos los demás que estén en esta situación necesitan eso. Necesitan que su familia esté ahí como muy al pendiente. ¿Cómo se arrepentirá de haber tomado esa decisión? Sí. Decisiones que cambian la vida. ¿Se va o se queda? Claro, ella lo hizo realmente por su bien, a ella no le estorbaba, pues ella siempre estuvo con Doña Eva. Sí, a lo mejor se iba a deprimir si no veía a sus amigos, a sus amigas. Sí, o sea, ella dijo, hoy tiene ciento y tantos años, ¿no? Que el encierro fue muy cruel para los jóvenes ahora, para las personas mayores. Bueno, dice Antonia Olvera que nos saluda desde, aquí es desde el paso, Alex. ¡Oli! Saludos desde el paso. Muchas gracias, Antonia. Te voy a sumar por la ventana y te voy a hacer oli. Esteban Cruz dice, Faldilludos, adivinen quién anda vacacionando en mi rancho Puerto Vallarta, Galamontes. ¿A poco? ¿Y con quién anda, Esteban? ¡Qué güey! ¿Con la sola, con Karime, con su hermana, con la Brigitte, con su mamá? No, no, creo que con la mamá. Más adelante, más adelante te vas a dar cuenta. Con Adrián Marcelo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja!